Hola a todos nuestros clientes, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestro video y suscribirse a nuestro canal en el día de hoy les traigo un crucifijo de oro blanco y oro amarillo, 14 quilates, pesa 2.4 gramos si ustedes interesados en este producto pueden ir a nuestra descripción donde encontraré un link que los llevará directo hacia él si tienen alguna otra pregunta no duden en llamarnos al 813-888-8590